Música Un placer saludarles a ustedes y a sus maestros. En el encuentro anterior nos había quedado como tarea que ustedes le dieran continuidad al texto que estaban redactando acerca de su familia. Espero lo hayan podido concluir y haya sido compartido en el aula y con sus familiares. Fue también esta tarea un entrenamiento porque en la clase de hoy vamos a la orientación de la redacción de un texto. En esta oportunidad vamos a hablar del amor. Pero ¿por qué digo que es una clase de orientación? Porque ahora vamos a visualizar videos, a observar imágenes, vamos a poblar la mente de ideas, de nuevos pensamientos. Vamos a seleccionar las posibles palabras que utilizaremos en nuestro texto. Las posibles ideas, o sea, es una clase de acercamiento a lo que voy a escribir. Siempre recuerden que nadie habla bien ni escribe bien de lo que no conoce. Entonces hoy vamos a profundizar en ¿qué es el amor? ¿Será el amor un sentimiento puro de profesar amor a la pareja? Exclusivo del amor maternal, ¿qué nos dirá el diccionario? Y yo les he traído cinco acepciones del diccionario, breve diccionario de la lengua española. Tomo 1, editado y producido en Cuba en el año 2006. Dice la primera acepción. Segunda sección. Este sentimiento, el amor, es aplicado a otros seres vivos o cosas personificadas. Amor a los animales, amor a las plantas, amor a la patria. Dice la tercera acepción. Atracción sexual que siente una persona por otra. El amor por esa muchacha le ha quitado hasta el apetito. ¿Cuántas veces no pasa eso cuando estamos enamorados? Afición o inclinación por una cosa determinada. Amor por la música, amor por la lectura. Importante, el amor por la lectura. ¿Cuánto puede ayudarnos la lectura en nuestro crecimiento personal, en nuestra formación como ser humano? No es leer por leer, es leer para interiorizar, para interpretar, para adquirir conocimientos y al mismo tiempo que estos conocimientos me ayuden en mi formación como persona. Esmero con que se realiza algo. Ha tejido estos abriguitos con mucho amor. Esto no se les parece a una abuelita tejedora. ¿Cuánto amor puede estar depositando abuela o mamá si sabe tejer y está esperando un bebé? ¿Cuánto amor no tendrá esa aguja, ese hilo? Todo lo que hagamos en tanto se haga con responsabilidad, con cariño, con entrega. Tiene a ese sentimiento rey que nos va atravesando, que nos va guiando para que las cosas nos queden mejor. Y estamos hablando del amor. Yo les voy a proponer un material de la provincia Camagüey que habla del amor al trabajo, el amor a los animales, el amor a la naturaleza. ¿Cuántos de ustedes no están en su casa y tienen obligaciones porque su familia puede tener una finca? Y entonces ustedes alimentan a los animales, ayudan a sembrar, están presentes cuando se recoge la cosecha y es una alegría familiar. Pues para ustedes es también este material. ¿Qué les propongo? Que lo escuchen, lo visualicen con atención y vayan poniendo las palabras y las ideas que le pudieran hacer falta para la realización de la redacción. Palabras e ideas que van a constituir parte de la reserva porque si mi texto es relacionado con los animales, con mi mascota, con el amor al trabajo, con el amor al campo, estas palabras pueden ser utilizables. Dianely Mustelier, una de las mejores productoras de leche de cabra del municipio de Jimaboyú, nació en el campo y lleva muy arraigado en su sangre y en su manera de actuar el amor a la tierra y a los animales o lo que es lo mismo, el amor al trabajo. Me crié entre animales con vaca, puerco, chivo. Siempre me gustó el monte, el campo me gustó. Es algo que me fascina. ¿Por qué los chivos? Bueno, porque son dóciles, fáciles de manipular y yo y mi esposo siempre dijimos eso, vaquería de chivo. Son cariñosos. ¿Con cuántos chivos empezaste? Bueno, con 11 chivos. Empezamos aquí en la finca con 11 chivos. ¿Y has llegado a tener hasta cuánto? Hasta 110. Desde hace dos años y medio se asentó con su familia en la finca La Negrita, algo más de 13 hectáreas en la CCS José Antonio Labrador, las cuales dedica a la cría de caprinos con más de 60 animales que en el 2013 le permitieron entregar al Estado casi 5.000 litros de leche de excelente calidad, destinada a niños y enfermos con intolerancia a otros tipos de alimentos. ¿Cómo estaba el área? Ociosa. No había por dónde empezar, pero bueno, lo logramos. Me contabas ahorita que para llegar al lugar donde está la casa hoy fue terrible. Sí, fue de ahí, aquí bueno, no llega ni a un cordel, de una finca a la otra porque no pudimos entrar para poder hacer la casa. ¿Por marabú? Ocioso, marabú, madera blanca, bueno, más marabú que otra cosa. Las chivas paren a los cinco meses y Dianely se espera en próximas semanas un pico de nacimientos, por lo que sus niveles de entrega crecerán sustancialmente en coincidencia con la primavera. Hago carbón, hago cerca, ordeño vaca, ordeño chivas, todo, hago de todo. No hay tarea difícil para mí. Me levanto a las cinco junto con mi esposa. Hacer el café, ayudarlo a ordeñar, porque el amanecer en el campo es lindo. Yo seleccioné estas palabras importantes para mí si fuera a abordar el tema. Campo, amor al trabajo, gusto, sacrificio, lindo amanecer, ideas, unión, mujer integral, producción, finca. Ahora, fíjense qué importante resulta poder en este momento donde estoy poblando mi mente de ideas, de imágenes, saber que mi texto va a estar relacionado en esta ocasión con el amor. Muy importante, yo puedo circunscribir ese amor y particularizarlo con el amor al campo. Con el amor a la naturaleza, con el amor al trabajo. Por eso yo les recomiendo que puedan estar, antes de escribir, conversando acerca del tema. Si en la conversación sienten que sus argumentos todavía son insuficientes, Entonces, busquen y analicen y fichen para tener mucha más información. De igual manera, procedan con la actividad que acaban de hacer. Pongan todas sus anotaciones que tienen que ver con palabras e ideas que están relacionadas con el tema que van a abordar. Aquí les traigo otro ejemplo. Visualicen esta foto. Estamos ante un ícono del deporte cubano. Nuestro luchador insigne. Y me refiero a Mijail López. Miren cuántas cosas dice esta foto. Ahí hay un orgullo. Ahí hay un sentimiento patrio. Ahí hay un momento de entrega total porque he ganado una competencia. Y ahí hay amor por mi bandera. En el lado del corazón. En el lado donde se siente. En lo más profundo. Que he cumplido. Que he ganado. Que me acuerdo de todo el que me ha apoyado. Pongan ustedes sus palabras. ¿Qué les puede sugerir esta imagen? ¿Qué pudiera estar pasando con nuestros estudiantes de escuela deportiva que tanto luchan, que tanto entrenan y que se están formando como futuros atletas del deporte cubano? Las mías son las siguientes. Consagración, sacrificio, disciplina, metas, entrenador, entrenamiento, competencia, ejercicios, técnica, entrega, constancia, dieta, horario, tiempo, familia. Y a ese sostén que hablábamos en la teleclase pasada, que no se va de al lado nuestro para que triunfemos. Todo lo que vayan a escribir acerca del deporte. Acerca de la actividad que realizan. Pudiera tener que ver organizado de manera coherente con estas palabras e ideas que en mi caso he seleccionado. Ustedes pueden ir haciendo su propia reserva. La música. Amor por la música. Miren esta imagen. Aquí están nuestros clásicos instrumentos musicales. ¿Qué dicen nuestros estudiantes de las escuelas de música, de nuestras escuelas de arte? ¿Qué les sugiere esta foto, pero qué dicen nuestros estudiantes a los cuales les gusta la música, vibran con la música cubana? Que en estos momentos se pueden estar acordando de Alexander Abreu, de Havana de Primera, por supuesto, de los Bambam, de Buena Fe. ¿Qué dicen? ¿Qué palabras pudieran poner? ¿Piensen? Yo les propongo las mías. Instrumento, disciplina, ensayos, horario, tiempo, cultura, sonido, estudio, concierto, público, sueños, aspiraciones. Y me quiero detener aquí. Un artista tiene muchos sueños, muchas metas, muchos proyectos, aspiraciones de llegar a ser, sentimientos, complicidad, esfuerzo, técnica, pieza musical, familia. Hay una pieza musical con la cual usted se siente más identificado que con otra. Ahora, recuerdan que habíamos hablado de la familia de Martí en el encuentro pasado. Habíamos hablado de su padre, de su hermana Ana. Pues hoy vamos a hablar de Carmen Sayas Bazán y ese amor apasionado que sintió Martí por su esposa y que ella le corresponde. El material está elaborado por la periodista Indira Román, es de este año, o sea que es muy actual y lo hace en saludo al Día de los Enamorados. Se darán cuenta que en la imagen, en el símbolo del noticiero, pues dice 15 de febrero. Disfrútenlo, hagan sus anotaciones. Ha sido una de las relaciones amorosas más polémicas de la historia de Cuba. Y ella, la mujer, desafortunadamente llevó la peor parte y fue la más criticada. Pero no por ello dejó de ser en su momento una bellísima historia de amor. Basta leer algunos de los poemas escritos por él para ella, para entender que una vez sintió algo tan profundo capaz de estremecer a cualquiera o las cartas de ella hacia él para constatar esa pasión. Y aunque su final fue tormentoso y demasiado hiriente para ambos, digan lo que digan, la historia de amor entre José Martí y su esposa Carmen Sayas Bazán fue deslumbrante para los dos. Tenían 22 años cuando se conocieron en México en 1875. Martí recién llegaba y ella radicaba allí desde 1871. El padre de Carmen conoció al joven en un torneo de ajedrez y lo invitó a su casa. Desde entonces no faltaron las conversaciones y los paseos de Martí con Carmen, con quien tendría un noviazgo apasionante y así lo haría saber al mundo. En 1876 publicaba en el diario Ecos de Ambos Mundos la poesía Carmen, un texto que sorprendió a la camobillana de quien siempre se ha dicho que era hermosa, culta y demasiado moderna para la época que vivió. Carmen y Martí deciden casarse a pesar de que el padre de ella no estaba muy convencido con Martí debido a sus ideales, pero en este tiempo el apóstol queda sin trabajo en México y toman la decisión de irse a Guatemala. En este tránsito, esta despedida, tal vez ocurrió lo que para nosotros pudiera ser una cosa normal, pero para aquel momento tal vez podía ser algo, una falta grave. Y es que, bueno, ellos tienen relaciones. Y Martí, a partir de este momento, lo que esgrime es el compromiso que yo tengo con Carmen de casarme. Y la boda, bueno, sale de Guatemala, llega a México, por Acapulco. El mercado se ha encargado de organizar todas las cosas relacionadas con la boda. Tiene una boda religiosa en el Sagrario de la Catedral de México, ahí frente a lo que es el Zócalo hoy, una bella instalación. Y después tiene una boda civil en casa del mercado. Más de un libro relata lo que sintieron y lo que dijeron. Así un texto como destinatario José Martí de Luis García Pascual recoge la primera carta de ella hacia él. Esta es la primera vez que tomo la pluma para decirte lo mucho que te amo y tiemblo solamente al considerar que quizás es insuficiente para poder interpretar la nobleza de mis sentimientos. Mucho tiempo hace que te amo, pero en silencio. Mucho ha que mi corazón te pertenece. Es muy cierto que desde que te vi te amé. Mucho amor hay en esa carta, sí, pero también aquí comenzaría a verse lo que a la larga sería un problema para la relación. Desde ese momento sentí nacer en mi corazón inextinguible llama del primer amor, pero también es cierto que desde que te conozco no he tenido un día de calma, pues los celos me mataban. Es horrible mi situación. Se ha hablado de los muchos amores que tuvo Martí y Carmen no era ajena a ello. Guatemala y la niña que murió de amor son la prueba. Y es que su poesía tan autobiográfica lo delataría con el tiempo. Para julio de 1878, Carmen tiene cuatro meses de embarazo y entre ambos hay una discordia. Ella quiere que su hijo nazca en Cuba y él no quiere irse de Guatemala. Finalmente llegan a La Habana. Nace su hijo Francisco y Martí comienza sus labores conspirativas. Para entonces, Carmen estaba prácticamente inválida temporalmente debido a complicaciones durante el parto y se le notaba enferma. Así lo revela esta fotografía con su rostro demacrado, una de las pocas imágenes que existen de ella. De pronto surge el problema este de la delación. Martí es detenido en la casa de la calle Amistad por una delación que le hacen un teniente coronel en aquel momento. Y como está envuelto en el problema este de la guerra chiquita, bueno, sale deportado sin mucho juicio ni nada. Siete días en cárcel y directo para España. Y Carmen se queda sola, abandonada. Cuando José Martí escapa de Francia, va directo para Nueva York, está unos días en casa de Ledesma, en los Estados Unidos. Un compañero que ya había conocido en las canteras. Y después, él mismo le recomienda en Nueva York una casa de huéspedes que es el refugio generalmente de casi todos los cubanos. Estamos hablando de la casa de Carmen Millares. Tres viajes haría Carmen y su hijo a Nueva York. El primero en 1880, el segundo de 1882 a 1885. Y un tercero que sería definitorio para la relación. Y el tercer viaje lo va a hacer a los seis años del segundo viaje. Va a llegar en junio del 91 y regresa el 27 de agosto del 91. Va a estar exactamente 58 días. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Que se están ventilando los versos sencillos. Y los versos sencillos son versos autobiográficos. Que se habla, por ejemplo, de la bailarina española. Y Martí lo describe de lo más bien en la poesía. Cuando hablamos de la bailarina española, ya hablamos de la niña guatemala. Ya hablamos ya de que la besaste en la mano, la besaste en la frente. O sea, ese tipo de cosas. Y otras cosas que son íntimas de Carmen y Martí, que se ha llevado poesía. Y ha sido objeto de bullying, de risa. Y a ella no le conviene eso. Ella se vale de eso y se marcha definitivamente. El hijo tenía 13 años y nunca más vuelve a ver a su padre. Martí le reprocha. La sociedad y la familia la juzgan. Siempre lo que se dice, Carmen lo abandonó. No lo abandonó. No estuvo de acuerdo con él una serie de cosas. Carmen le reprochaba y Martí le refutaba. Ella quiere que yo vaya a Cuba. Ella quiere que yo me atienda al niño. No, ella quiere lo que quiere cualquier madre. Pero Carmen fue mucho. Y Carmen lo pudo llevar a la cima, a la cumbre. Otra persona que lo llenara tanto como Carmen, no la encontró. Estuvieron casados unos 17 años, de los cuales solo estuvieron juntos 4 años y 36 días. Carmen pasó penurias, tristeza, agobio y pobreza, hasta que murió en esta casa de la calle 8 entre 19 y 21 en El Vedado. A la larga, ambos fueron seres incomprendidos el uno hacia el otro, cada quien con su verdad. Martí quería dedicar su vida a la libertad de Cuba y ella al hogar. Y aunque tuvieron una relación compleja, ahí están las cartas y poemas que demuestran que alguna vez fue un amor grande y tan profundo que hoy todavía conmueve y hace suspirar. Pudieron fichar, pudieron anotar palabras relacionadas con el material, pues yo también anoté las mías. Primero, es una bella historia, historia polémica o no, con cuestionamientos, con incomprensiones. Pero el actor viviente José Martí y la actora viviente Carmen Sayas Bazán, en sus textos desbordaron amor. Y eso es lo más importante, pasión, deslumbrante, conversaciones, paseos, cartas. Estas cosas son muy comunes a los inicios de una relación. Uno conversa, pasea, intercambia poemas, cartas. Un amor grande. Suspiro, ¿quién no suspira cuando ve a la persona amada? Temblar, celos, lo lleva a la cumbre. Carmen Sayas Bazán lleva a Martí a la cumbre, a la cima. Incomprensión, que en el deber ser del amor, pudiéramos estar hablando de comprensión. Prioridades diferentes entre ellos, bueno, ahí tienen su reserva. Quisiera entonces pasar a los indicadores que están previamente establecidos para la redacción de un texto. Determinación del título, primeramente. El título siempre va a ser una guía para lo que yo estoy redactando. A partir del título, yo tengo determinada mi idea central. Y el texto tiene ideas centrales, una idea central y tiene ideas secundarias. Ajuste al tema. Todo lo que yo plantee en mi texto tiene que tener calidad y suficiencia. Mis ideas tienen que tener calidad. Tienen que estar claras. Tiene que ser suficiente, aunque busque la palabra precisa. La palabra perfecta. Martí decía, y yo que me paso tantas horas buscando la palabra precisa, coloreada y perfecta. Yo tengo aquí una reserva de palabras, de cosas que yo pudiera escribir, pero yo tengo que buscar la que se ajusta a lo que yo estoy escribiendo en ese momento. Estructuración y delimitación de párrafos, unidad y coherencia. Estructuración y delimitación de párrafos, unidad y perfecta. Estructuración y delimitación de párrafos, unidad y perfecta. Estructuración de las oraciones, que exista cohesión, un correcto uso de los conectores. ¿Verdad? Que exista esa unidad, esa coherencia. Y muy importante, la presentación del trabajo. Tiene que tener la letra clara, tiene que haber legibilidad, respeto de los márgenes, las sangrías, la limpieza. Muy importante, aunque usted lo haga en su libreta, es el reflejo de que usted ha madurado sus ideas, por tanto y demás, no tiene que borrar, borrar y borrar. Y usted puede transcribir lo último que usted quiere que su maestro vea, porque esa es la cara de lo que usted ha querido expresar. Hasta aquí, los indicadores previamente estipulados, ya analizados y que para ustedes no son nuevos, porque los han trabajado en la enseñanza primaria. Ahora yo les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, para yo tener una guía en mi orientación, pudiera apoyarme de algunas preguntas. Aquí tenemos, si yo fuera a hablar de mi madre, ese ser especial para nuestras vidas, yo digo, una pregunta para la introducción, una pregunta generalizada. ¿Qué significa una madre para un hijo? ¿Qué quiero decir de mi madre? Y ya aquí voy particularizando, porque amo a mi madre, ejemplificando una particularidad. ¿Qué me queda siempre de las enseñanzas de mi madre? Mi madre me educa, mi madre me prepara para la vida, para mi desarrollo. Una propuesta de inicio para la introducción. Esta pudiera ser, el amor de un hijo a su madre es inmenso. Une la fuerza de la sangre y la fuerza del abrigo. Une la fuerza de la sangre por ese ser que nos formó en sus entrañas, nos trajo al mundo. Pero la fuerza del abrigo, esa es la fuerza del cuidado, de la protección de ese ser que tú te sientes siempre apoyado y amparado por él, que vivan nuestras madres. Entonces, en esta introducción, yo conceptualizo, yo escribo desde lo general, ¿por qué? Porque cuando yo digo el amor de un hijo a su madre es inmenso, yo estoy diciendo que es así. Y vamos al desarrollo. Mi madre se dibuja como brújula para mi vida. Yo hablé de la madre en sentido general, una opinión que pudiéramos estar dando todas las personas, pero la mía es brújula para mi vida y así ella se dibuja en mí. Mi madre es orientación, mi madre es guía, mi madre es luz. Y aquí entonces vienen las particularidades, todos los ejemplos que yo pudiera poner. Pero vamos a la conclusión, aquí donde se expresan criterios, impresiones, valoraciones y planteo. Tener a mi madre como guardián de mi vida me compromete a ser fiel a sus enseñanzas. Nunca olvidaré su voz firme y su paso seguro. Yo estoy dando una determinación, eso es un criterio mío. Eso yo no se lo pedí prestado a nadie. Fíjense que mi madre es guardián de mi vida, pero eso me compromete. Y nunca voy a olvidar dos cosas que con amor ha tenido. Voz firme, que hace mucha falta de una madre a un hijo, y un paso seguro. Esa nunca falla. Esa siempre sabe lo que vamos a hacer. ¿Les ha gustado esta idea? ¡Gracias! 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 Bueno, después de haber poblado nuestras mentes de ideas, de imágenes, después de haber podido escribir todas las palabras útiles para mi posible redacción, estamos entonces en condiciones de copiar la tarea. ¡Gracias! Inicia la primera versión de tu redacción dedicada al sentimiento rey, el amor. No olvides ponerle título. Recuerden que el título del texto que voy a construir es una guía importante para no perderme en el tema, insisto, que desarrollo ideas secundarias a partir de una idea central. Insisto en la unidad del texto en que ustedes se expresen de manera escrita, con coherencia, con unidad, con claridad y, por supuesto, que puedan presentar su trabajo finalizado con una letra linda, con un respeto ortográfico especial para el momento. Mantengan su margen, su sangría y recuerden que esta redacción puede ser una actividad para su evaluación sistemática. En la clase de ejecución es muy importante que ya ustedes lleven esa primera versión para que sea el momento que ustedes tengan con sus maestros de poderle leer alguna idea, de que el maestro les dé alguna sugerencia para lograr mayor calidad, porque recuerden que la clase de ejecución son 45 minutos y es bastante difícil que en 45 minutos usted se enfrente por primera vez a su texto y lo concluya sin tener ninguna dificultad. Por eso la tarea es que vayan realizando su primera versión. Los dejo si el tema de ustedes fuera el amor por primera vez. Tocó el rey a mi corazón porque siento que de él me enamoré. Si ese fuera su título, si esa fuera la temática, los dejo con una canción musicalizada por Amaury Pérez en la voz de Buena Fe y con la trompeta de Alexander Abreu. El infeliz que la manera ignore de alzarse bien y caminar con brigo de una virgen celeste se enamoré y arda en su pecho el esplendor del mío y arda en su pecho el esplendor del mío su hogar alzado por mi mano envidio su fuerza a Dios y vivo en el desteño el torpe amor de tíbulo y de humidio es tan bella mi Carmen, es tan bella que si el cielo la atmósfera vacía déjase de su luz, dice una estrella que en el alma de Carmen la hallaría y se acerca lo humano a lo divino con semejanza tal cuando me besa en brazos de un espacio me reclino en los confines de otro mundo cesar y en este amor las languidas blancuras de un lirio de San Juan y una insensata potencia de creación que en las alturas mi fuerza mide y mi poder dilata robusto amor en sus entrañas lleva el germen de la fuerza y el del fuego y griego en la verdad odia y reprueba la bestia indigna del amor del griego Señora Señora el alma de la ley de rena despierta rima en noche solitaria estos versos de amor después de pena rima una vez se erigió la pasionaria herida de amor de amor al fin aunque la noche llegue a cerrar en sus pétalos la vida no hay miedo ya de que en la sombra plebe su tal plantas la pasionaria herida es tan bella mi Carmen es tan bella que si el cielo la luz ve la vacía déjase de su luz dice una estrella en el alma de Carmen callaría más a es tan bella la mi me no ya no ni me ni 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 Hasta aquí lo que teníamos preparado para el encuentro de hoy Nos vamos enamorados, nos vamos sensibles Espero que puedan realizar con argumentos su construcción textual Recuerden protegerse, cuidarse La salud es lo más importante Y si ella nos acompaña, todos los caminos son transitables Hasta que nos volvamos a ver, que tengan días muy bonitos